Hola a todos yo soy de uno ego materón y este es mi canal de youtube el día de hoy les vengo a comentar la razón del por qué no he estado subiendo vídeo últimamente resulta que recientemente ingrese al sena el sena es la organización más querida por nosotros los colombianos y ha sido un gusto ingresar y estoy muy contento pues ingrese a estudiar carpintería y que pasa muy simple resulta que estudio de 7 a 12 y de 1 a 5 pm y el horario este lunes a viernes con ese mismo horario es esa es la razón del por qué no he podido subir vídeos con la frecuencia que lo hacía el momento que estoy haciendo este vídeo ya salió el capítulo de jonah y sambars del baile postdata si me gustó pues más o menos aunque fue genial que todas las ponies exceptuando tu y leek no estuvo tan encima como se tiene acostumbrado la serie ya salieron las canciones que no salieron del especial yate y son muy bien trabajadas y estuvieron genial las dos pero están todavía en inglés se está esperando a que salgan en latino y bueno les pido paciencia si no subo vídeos seguidos pues estaré estudiando según hasta octubre según porque todavía no lo no sé y bueno me despido yo soy de un ego materón y este es mi canal de youtube hasta la próxima xd no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video